En entrevista Ramiro Pérez Martínez, encargado de la Unidad Regional de Servicios Educativos en la zona altiplano, fue cuestionado en torno al aumento de quejas y denuncias en la Comisión Estatal de Derechos Humanos en contra de maestros e instituciones educativas. Bueno, el tema es un tema muy... en particular con muchas características. Desgraciadamente, la escuela no es suficiente hoy para tratar la disciplina, los valores que deben formarse desde la escuela. Pérez Martínez aseguró que a la escuela le están dejando la responsabilidad de educar a los alumnos. Desgraciadamente, hoy vivimos una sociedad muy diversa, donde un porcentaje muy grande de padres de familia no cumplen con la responsabilidad que les toca al fortalecer esa parte tan importante como es el respeto, como es el buen trato, el buen comportamiento, y no nada más en la escuela, en la calle, en la casa. Al final consideró que las desatenciones de los padres de familia han originado conflictos entre alumnos y maestros. Y eso nos ha ocasionado conflictos internos con los padres de familia que a veces no alcanzan a ver la parte de responsabilidad que les corresponde, que les corresponde, y cuando se les informa de un comportamiento inadecuado, de una situación donde hay fricción entre los propios alumnos, la falta de respeto del alumno al maestro, no nos atienden, no nos apoyan. Y muchas de las veces no están ellos de acuerdo en que en la escuela se les imponga una disciplina especial a los alumnos, a los niños, que dentro del aula tienen un comportamiento difícil. Jesús Valencia, Corresponsal, Zona Altiplano, Noticieros Canal 7. Gracias.